Bueno, he tenido la suerte de estar en Bolivia, en Cochabamba y en La Paz representando a Córdoba y fundamentalmente a la Argentina en un encuentro de teatro de encierro y comunidad. Hace dos años yo di clases acá en el penal 8 y bueno, surgieron todas una cantidad de conexiones muy interesantes a nivel latinoamericano e incluso países europeos están en la misma, la preocupación de trabajar con los internos de las cárceles en función del arte liberador. Digamos que, bueno, purgan la pena, la justicia determina, pero ellos tienen derecho a la cultura y al arte. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, ¿cómo está siendo esto en diferentes lugares? Sabemos que usted recorre varios lugares, queremos que nos dé un panorama también. Sí, bueno, en distintos lugares, por ejemplo, en este encuentro la gente de Santa Fe comentaba sus experiencias, los de Santiago de Chile, los de Brasil, todos son coincidencias que hay a nivel estructural en los penales. Entonces, es todo un trabajo muy interesante, porque si no se limita solamente a lo religioso, que también puede ser liberador, pero con otro contenido. En vez, el arte le posibilita al preso otro tipo de mentalidad y salida a eso. Fíjate vos que precisamente en el elenco de Santa Fe, que concurrió al encuentro allá en Bolivia, había dos internos ex convictos, que ya tomaron, aparte de su trabajo profesional, plomería y electricidad y todo lo que le sirven en las estructuras, también siguen con el teatro. Una cosa muy interesante, te das cuenta como salida. Boris, sabemos que también vas a hacer una audición, necesitas gente, has guionado un corto también. Sí, sí. Ya había firmado un corto acá, Antiguo Elemento, sobre un libro que no se abre, bueno, una cosa muy interesante con los chicos de la pintada y gente de Villa Dolores. Ahora lo voy a hacer en un medio metraje, porque he solicitado un crédito al Inca, pero tengo que llenar algunos requisitos y fundamentalmente tener por lo menos tres cortos metrajes realizados. Entonces tengo uno y medio. Bueno, en cuanto a esto que se va a realizar, esta convocatoria, ¿cómo va a ser, dónde y cuándo? Bueno, yo ahora viajo porque estoy en otro festival que es de teatro clásico, presentando un espectáculo mío que se llama Shakespeare Irreverente, que hago una función el 30 de este mes, cerrando ese ciclo. Bueno, y después en enero estaré trabajando sobre esto, sobre el casting, ya te informaré específicamente dónde, cuándo y el alcance. En principio es una novedad nada más, pero sí, nada más que eso. Bueno, este teatro de encierro entonces ha dado muy, ha tenido muy buena aceptación, Boris, la gente, los internos, ¿cómo veían todo esto? No, bueno, ha sido una experiencia excepcional. Yo llevé, aparte de los talleres que dicté, llevé un espectáculo unipersonal que se llama El Protagonista. Estaban programadas tres funciones, hice seis, y la última la realicé en un penal que está a 4.600 metros de altura. Así que quedó comprobado que a pesar de mis falencias cardíacas, pude superar el camino ese, ¿no? Entonces, directamente, una experiencia muy linda, en distintos penales, distintas reacciones, hogares para chicas en riesgo de calle. Bueno, todo un trabajo muy, muy interesante que, bueno, también escribí una nota, que va a ser publicada en un libro que sale en Bolivia, pero después, bueno, lo presentaré por acá. Entre todos hicimos el libro, ¿no? Cada uno cuenta su experiencia. Bueno, vamos a estar atentos entonces para lo que va a ser esta convocatoria, para formar parte de este caso. Ese sería lo más importante, que la gente se prepare, porque además el sapo, que así se llama, es el tema de la violencia de género de ambas partes.